Un 20 de marzo de 1990, fallece el jugador soviético Lep Yashin, conocido como muchas personas, como la araña negra. Jugó en el Dinamo Moscú en las décadas de los 50s y 60s. Es el único guardameta de la historia de fútbol que ha ganado el Balón de Oro y ha sido declarado como mejor portero del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Gracias por ver el video.